Bueno chicos, bienvenidos al 50 cosas sobre mí. Bueno, en este caso son 51 y nada, dentro vídeo. Espero que le deis like, la verdad, porque bueno, este tipo de vídeos cuesta hacerlo. Y nada, vamos a empezar. Me llamo Mario, tengo 16 años, vivo en España, llevo jugando Minecraft desde la versión 1.1 aproximadamente hace 5 años, o sea, un montón. Mis deportes favoritos son el pádel y el tenis, aunque bueno, solo practico pádel. Hace bastante tiempo estuve federado en el campeonato de España de mountain bike. No me gusta nada todo el público que tiene el fútbol y la importancia que se le da, por no decir los sueldos que tienen los futbolistas. Voy a estudiar una ingeniería cuando sea, bueno, pues cuando vaya a la universidad. Me encantan las matemáticas, la física y el dibujo técnico, esos son, bueno, pues mis asignaturas favoritas. No me gusta nada la historia ni las letras, es un coñazo tener que estudiarte un tostone ahí, un párrafo entero, y ponerlo en el examen ahí de memoria. Soy heterosexual. He tenido 3 canales de YouTube y este ha sido con el que más suscriptores he llegado. No me considero muy bajo, pero bueno, mido 1.76 aproximadamente, aunque hace un par de años medía muchísimo menos. Siempre era más bajo de mi clase y ahora soy de los más altos. El ordenador me costó aproximadamente 750 dólares. El Meizu M2 Note es mi móvil, actualmente creo que me voy a cambiar de móvil porque ya estoy un poquito harto de este. Peso 57 kilos aproximadamente, pero quiero ganar bastante peso. No voy a tardar en apuntarme al gimnasio, bueno, ya lo estoy deseando para empezar a ponerme a coger peso y tal. Me gustaría llevar una dieta especial para facilitar el crecimiento del músculo y también el peso. Entré en la semana 2 horas de pádel solo. Me gustaría entrenar muchísimo más porque 2 horas no es suficiente para mí. Me lo paso muchísimo mejor fuera que en casa, con los amigos fuera haciendo el tonto y eso. La playa me gusta, excepto cuando hace mucho calor y estás pegajoso ahí por la arena y la sal del mar y eso. Me encanta la escalada, aunque bueno, pues me gustaría dedicarme, o sea, me gustaría entrenarla. Lo que pasa es que necesito tiempo. Me encanta vestir bien y de marca, sobre todo pues Nike, Adidas y esto. Odio los iPhone, odio, odio los iPhone y en general los productos de Apple. Me parecen que son muy caros y bueno, en fin, esto no me cuento ya. Soy muy torpe y me tropiezo siempre con todo. Me encanta conocer a gente nueva. Me encantan las fiestas, no me pierdo ninguna. Tengo amigos que les gusta liarla por ahí, pero gordas y alguna vez nos han pillado junto a ellos, pues cuando yo no he hecho nunca nada. A la gente la suelo llamar bro, porque sí, en plan, ¿qué pasa bro? No sé. No tengo ningún gusto exacto de música, escucho de todo un poco, trap, hip hop, requetón, de todo un poco. Antes me encantaba el dubstep, pero ahora le tengo un asco que es que no puedo con él. Me gustaba mezclar antes canciones con una mesa de mezclas que tenía, pero ahora me da pereza hasta ahí llena de polvo. Siempre soy el que pone la música a las fiestas con mi móvil y el altavoz y bueno, de vez en cuando con el portátil y la mesa de mezclas. Me encantaría pagarme la universidad siendo DJ y ganar dinero a partir de eso. Voy a estudiar en ingeniería, pero no sé cuál, lo más seguro que o telecomunicaciones o informática. Me pone muy nervioso que tenga que repetir a la gente la misma cosa tres veces. Odio, pero muchísimo, es que me dan asco la gente que se hace la borracha. Prefiero el invierno al calor por la ropa y eso, porque me gusta mucho más la ropa de invierno, pero eso de estar en verano por la noche en la calle ahí, muy bien. Necesito dormir para funcionar, o sea, yo duermo muchísimo. Soy muy organizado y lo tengo que tener todo siempre muy bien pensado. Me encanta usar las matemáticas para cualquier cosa. Cuando veo algo nuevo y no sé cómo funciona, siempre me gusta saber por qué funciona o buscarle la loja. Soy de esos que llevan siempre los bolígrafos justos en el estuche. Odio a la gente homófoba. Siempre estoy riéndome por todo. Soy feliz y me gusta lo que hago. Nadie en la vida real o poquísima gente sabe que he jugado a Minecraft y que tengo canal de YouTube. Antes de 2018 me gustaría tener más de 20.000 subs. Estoy deseando de que tenga 18 años para poder conducir. Eduardo me lo come todas las noches, pero no lo sabéis. Ahora sí.